A ver de cara fresca del río, suel palomas tu caserío, Guadalajara, Guadalajara, tienes la mamá mexicana, ya llegó Pancho Villa, eso, y vamos a traerles a Pedro Infante. Ay, 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 con lomitos lejanos, ay, ojitos de agua hermana, hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes, es que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopas. La que va que el pueblito Y tus dolorosos carritos Hacen más fresco el dulce de Pachi para la Virgen junto al mariachi En las pariones almaranías se les hundiste melancolía Ya viene directamente traído desde allá Cornelio Reina Guadalajara Quiero decirte una cosa Guadalajara Guadalajara Tienes el alma más mexicana Ya viene Don Plácido Domingo Y ahora sale Plácido Domingo Y ahora sale Plácido Domingo A la Virgen y el de Guadalajara Guadalajara ¿Vale? A la Virgen y el de Guadalajara ¡Vale! 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 ¡Vale!